Me fluye todo cuando estoy contigo Cuando tú no estás, me hace falta abrigo La lejanía me tiene perdido Estoy raro, sin faro encendido Sin brújula, sin orientación Sin el corazón y el tiempo se agotó Y todo el día he estado perdido No encuentro respuestas si no estoy contigo Relajado, sigo pensando en ella Estoy enfermo, te confundo con doncella Mirando la luna y las estrellas Las comparo contigo, pero tú eres más bella Sigo caminando, observando el ambiente Estoy temblando por el freno intermitente No hago caso a lo de la gente Pero si estás dispuesta, solo vente Vente, sin miedo al éxito Vamos construyéndonos por pasitos Vente, sin miedo al éxito Vamos construyéndonos por pasitos Solo vente, que todavía te espero No sentir esos labios, me da desespero Dejo que todo fluya, nunca pongo pero Las letras me salen solas y ni me esmero Vente, sin miedo al éxito Vamos construyéndonos por pasitos Vente, sin miedo al éxito Vamos construyéndonos por pasitos Vente, sin miedo al éxito Vente, no hay miedo de enfrentar Y sin consecuencias pues las voy a confrontar Mi amor es tan fuerte como las olas del mar Tómate tu tiempo que igual te voy a esperar Parcero, estoy confundido Parcero, estoy confundido Parcero, me preocupo por ese tipo de cosas No sé qué me pasa, güey Ah, ¿sabes qué? Vamos de nuevo Vente, sin miedo al éxito Vamos construyéndonos por pasitos Vente, sin miedo al éxito Vamos construyéndonos por pasitos Más van la casa Carlos Sostegar Papá la raza Música de verdad Chas